Este fin de semana, Tránsito registra cinco fallecidos por accidentes de tránsito que se suscitaron en La Paz. La Dirección Departamental de Tránsito ha registrado este fin de semana en diferentes accidentes y hechos de tránsito 46 casos, de los cuales como daños a las personas se han registrado 10 personas heridas y también lamentar el día sábado se han dado casos con fallecimiento en número de tres. El día viernes 11 a las 20.50 aproximadamente en la casetera La Paz-Oruro se registra un atropello a peatón con muerte del mismo y con fuga del protagonista, lamentablemente. El caso se encuentra en investigación para dar con las causas y el paradero del vehículo protagonista. La Paz-Oruro se registra un atropello a peatón con muerte del protagonista, lamentablemente. La Paz-Oruro se registra un atropello a peatón con muerte del protagonista, lamentablemente.